Ya soy un sueño, soy mi propio, el envejo, y me importa la nota, de nada se me nota, es mi cascara y mi ropa. Yo soy, y aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, en vez de esto y me hago grande, y todavía no me tengo. Yo soy mi ropa, yo soy mi condena, soy el veneno de mis penas, soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo que dar las compilas, tengo que dar a la mirada, y si en el mundo hay algo bueno, me imagino, no lo veo. Tengo los celos de buen vídeo, tengo bronca y yo me lastimo, no pienses que soy mi rey, yo solo me subestigo. Y aunque me parezca a todos, y me confunda con la gente, soy como nadie, soy mi referente, soy mi madre y mi referente soy. Lo que sigo, lo que sigo, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa, soy como nadie, soy diferente, yo soy mi dios, mi referente. Referente.